Le quiero informar que actualmente nosotros seguimos atendiendo los comedores que usted ha visto, tanto en Tecomate, en San Marcos, en Ometepec, y el día de hoy usted va a poder encontrar, después de que terminemos aquí, el comedor que se encuentra aquí en Tamarindo. Aquí en Tamarindo, gobernador, tenemos a 100 niños, es muy especial este comedor porque atiende prácticamente a niños. 100 niños que estamos atendiendo, 10 adultos mayores, y estamos atendiendo a 20 personas de edad diferente. Pero es un comedor muy especial porque especialmente se dedica a niños. Usted va a poder encontrar, está aquí atrás de este, y va a poder encontrar usted ahí a los niños que son beneficiados, ahí ahorita aproximadamente hay como 60 niños que están desayunando, y estamos aquí también con el abasto completo. En los demás comedores también ya tenemos el abasto completo, y vamos a seguir funcionando hasta que salga el último damnificado de cada uno de los comedores.